Un honor compartir estos minutos con Néstor Zapata, director de teatro, ex secretario de cultura, hombre del cine. Bueno, ¿de qué más? No sé cómo. Como un hombre de la cultura, Néstor. Sí, un hombre de la cultura, sí. Es muy divertido porque vas por la calle y la gente dice, ¿qué tal la cultura? Como si fuera una profesión. Yo te iba a preguntar qué tal la cultura, no lo puedo. Claro, está bien. Bueno, ¿qué tal la cultura como acción general de la comunidad? Bárbaro. La gente está en un momento de esplendor en cuanto a su producción, a su expresión, a su identidad. En cuanto a la organización del Estado, bueno, están a los tres niveles, el municipio, la provincia y la nación. Con criterios distintos, con objetivos distintos. Se está trabajando en general bien, mucho. Pero hay particularidades que digamos que son una materia pendiente que la estamos tratando de sobrellevar adelante. Que es poder acercar cada vez más la producción del hecho cultural a la gente como propia producción. Digo, la cultura, los movimientos culturales, cuando uno engloba absolutamente todo, han acompañado los movimientos políticos. Y en algunos casos hasta se han adelantado. Digo, no puede entender Tucuman Arde si no hubiese entendido qué pasaba con el enganiato en esos años. Digo, hoy, ¿cómo ves ese acompañamiento de la cultura con un movimiento político como puede ser el kirchnerismo? Claro, a eso me refería precisamente. Me refería que yo veo un buen acompañamiento en el sentido de que acompañar no es de pronto producir una obra estética. Digo, ah, hacen música, hacen pintura. No, no, no. Acompañar es acercarse cada vez más a expresiones que la comunidad tenga de su identidad. O sea, ser lo más fiel posible a sí misma, ser idéntica a sí misma. ¿Y cómo se expresa? Y bueno, eso no lo vamos a exponer en el libro de texto. Él se expresa de distintas maneras. Se expresa en un acto político, en una movilización, en un velorio, en una fiesta, en lo que sea. Y allí veo que la comunidad cada vez más necesita expresarse y va encontrando esos canales, por supuesto, que el gobierno está dando y que es muy, muy importante. A eso me refería yo precisamente. Cuando nosotros desde el Estado podamos fomentar, organizar, canalizar esas infinitas e increíbles expresiones que tiene la comunidad a diario, allí se va a dar la armonía perfecta entre la acción cultural, el gobierno oficial, digamos, y la comunidad, y la expresión innata de la comunidad. Vos formaste parte de un movimiento de teatro fundamentalmente muy importante en la década del 60 y después con lo que fue Arteón. Digo, ¿cómo se puede medir hoy lo que fue Arteón? Arteón es una expresión, lo digo con mucho cariño, descomunal de la cultura, porque no solo fijó un hito en los 70, a fines de los 60, en los 80, sino que además renació ahora en una sala nueva, en el 2009. La vieja sala de callejamiento, la galería del patio. La que, entre comillas, se quemó, decían, se quemó, no, la quemaron los muchachos. Bueno, no importa, pero allí estamos de nuevo. O sea que este renacer le da mucho sentido al valor histórico, porque Arteón fue un movimiento muy experimental, de mucha búsqueda, y que después de nacer, digamos, fue comprendiendo el hecho político y fue tomando una identidad política. Nosotros asumimos una militancia política en el peronismo, lo asumimos. Y bueno, como tal, nos catalogaron, nos cercenaron cosas y nos posibilitaron cosas. Cuando el golpe de Estado, me estoy refiriendo al 76, nos cerraron las puertas de todos los medios de comunicación. Yo recuerdo no podíamos entrar a los canales, a las radios. Canal 5 había sido un lugar de trabajo nuestro, en los jardines. Habíamos hecho compañero país, y no las gacetillas, había que dejarlas en las rejas o en las puertas. Como todo, ¿verdad? Como todo, como todo. Pero fue un fenómeno maravilloso porque tuvo alumnos y sus talleres. Fue el primer taller de cine Arteón de la ciudad de Rosario. El primero, donde nació después la Escuela Provincial de Cine y Televisión. No se vayan, en el próximo bloque seguimos charlando con Néstor Zapata. Seguimos en Agenda Pública conversando con Néstor Zapata. Hablábamos de lo que fueron los 60, los 70, los 80. Y ahora estamos entrando ya al 2012 casi. Con una ley de medios, una ley de comunicación audiovisual nueva, que implica televisión digital. Y eso implica más trabajo para los actores, digo, más posibilidades, el hecho de que haya más canales de televisión. ¿Cómo lo visualizas? Infinito, maravilloso. La ley, la ley que se está macerando, se está articulando, está naciendo con cuerpo, con forma, es maravillosa porque es la ley que nos permite la ficción, nos permite la creación de la imagen, nos permite llegar, y por sobre todo para nosotros, que venimos, nosotros no te olvides que venimos de proyectos de ley de allá de las décadas del 70, de cuántos proyectos de ley para modificar la comunicación social. Pero de todas maneras, esta ley nos posibilita una gran instrumentación de la imagen, de la ficción fundamentalmente, ¿no es cierto? Y la ficción es fundamentalmente trabajo. Trabajo para el autor, trabajo para el actor, para los técnicos, para la edición, para todo. Nosotros estamos muy, muy contentos, y no solo estamos contentos, sino que estamos trabajando ya. ¿Y cómo ves a estas nuevas generaciones de chicos de 20 años, 25, 30, digo, que se están metiendo en todo esto? Con envidia, como lobo de mar. Como envidia, lo veo, digo, no lo tuvimos nosotros, lo tienen ellos. Con envidia, con precaución y con alegría. Con envidia lo digo en broma. Con precaución porque hay que tener cuidado de que el camino no sea todo fácil. Para el artista el camino no debe ser completamente fácil. El artista debe luchar permanentemente. Esa es su generación, su identidad. Y de alguna manera hay que tener la precaución y la alegría de saber que ellos tienen una gran posibilidad de producción. Las nuevas generaciones son maravillosas. No han tenido, tal vez, la orientación que nosotros tendríamos que haberle dado como maestro permanentemente. Pero las producciones son maravillosas. Yo como docente universitario en comunicación social, en producción audiovisual, te lo digo. Hay unas ganas bárbaras de producir y una gran, gran capacidad de los jóvenes. Si uno habla de teatro rosarino y dice que nombren 10 obras de teatro más importantes, creo que hay tres que van a aparecer en todos esos lugares. Bienvenido a León de Francia, Malvinas y La Forestal. Y en las tres te tuvieron como director. Sí, como director y como doctor de algunas. Son las tres obras queridas. El Bienvenido a León de Francia, ahora a través del Instituto Nacional de Cine. Que fue un homenaje al radioteatro. Un homenaje al radioteatro argentino. A los viejos radioteatros. Un hombre que escribimos con Chiqui González ya hace como 30 años. ¿Eso es cuando Chiqui era peronista o no? Sí, claro, cuando era. Una querida Chiqui. Una querida amiga. ¿La Forestal, bueno, todo lo que fue? La Forestal, claro. Y el Canepa, Llopi, se fue un hito y la vamos a reponer ahora dentro de muy poquito de nuevo formato. Y Malvinas es la querida, la de siempre, la de todos los años, la que te vuelven a pedir con el musicalito Nevia, que es un compañero maravilloso. Y con otro querido compañero como Daniel Rosso. Ah, bueno, ni hablar del colega y compañero y actor. Néstor, un gusto haber compartido esto con ustedes. Una alegría con ustedes. Seguimos en Agenda Pública.